Y todas las cosas en relación a nosotros también tenían un fin, que era ayudarnos a alcanzar la gloria, ayudarnos a salvar el alma. Ese es el fin de las criaturas. Y habíamos reflexionado sobre cómo relacionarnos con las criaturas para que realmente podamos alcanzar nuestro fin. Bueno, al ser, meditamos, reflexionamos sobre el pecado, sobre la realidad del pecado, la gravedad del pecado, y también reflexionamos sobre la misericordia. Siempre recuerden que es necesario meditar los dos misterios juntos, las dos cosas a la vez. No es bueno meditar la misericordia sin el pecado, no es bueno meditar el pecado sin la misericordia. Nosotros necesitamos hacer siempre juntas esas dos oraciones, esos dos ejercicios, para encontrar el equilibrio que brota de nuestra fe. Y una vez que San Ignacio realiza ese proceso que él llama la primera semana, donde apunta al reconocimiento del pecado, al cambio de vida, a la decisión de no pecar más, de tratar de vivir de un modo ordenado, San Ignacio como pórtico de la siguiente etapa de los ejercicios, que se llama la segunda semana, lógicamente, propone una contemplación hermosa, a mí personalmente una de las que más me gustan, que es conocida como la del Rey Eternal. El título que le da San Ignacio en el libro de los ejercicios, punto 91, ustedes lo tienen en la fichita, es El llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal. Entonces, San Ignacio va a invitar al ejercitante a justamente hacer un ejercicio de la imaginación, pensar en un llamado de un soberano, de un Rey humano, para luego llevar eso mismo a la comparación o a reflexionar sobre el llamado de Jesús. Entonces, es un ejercicio como que tiene dos grandes partes, y los mismos que se hacen en la primera parte, aplicado en Rey humano, se hace luego aplicado al Gran Rey Jesucristo, el Rey Eternal. Entonces, la oración es la misma, que todas mis operaciones, acciones, intenciones, estén ordenadas a la gloria y alabanza de su Divina Majestad. ¿Cuál es la composición del lugar? Ustedes lo tienen ahí en la hojita, punto por punto. ¿Se acuerdan? La composición del lugar era tratar de meternos en la escena, imaginarnos, en este caso, dónde predicaba Jesús. Si alguno de ustedes fue alguna vez a Tierra Santa, anduvo por Galilea o por Judea, puede recordar eso. Y si no fueron, si no fuimos, tal vez lo vimos por televisión, o vimos algún cuadro, alguna imagen que nos puede servir. Pero sobre todo, yo los invito a que piensen en el lago de Genesaret, ese lugar sagrado donde varios de los apóstoles recibieron el llamado de Jesús. Un lugar de trabajo, de pesca, un lago, mar de Galilea o el lago de Genesaret, ni tan grande ni tan pequeño. Y las orillas con un poco de arena, con un poco de piedra. Se pueden imaginar, dice San Ignacio, las sinagogas, villas y castillos. ¿Por qué pone los castillos, San Ignacio? Porque él anduvo por Tierra Santa, pero anduvo en el siglo XVI. Entonces había castillos. En la época de Jesús, probablemente, en esa zona, precisamente, no había castillos. Los caceríos eran muy pequeños, pequeños pueblos como Caná, como Cafarnaúm, porque era un poquito más grande, como Nazaret, justamente. Entonces, imaginate dónde andaba Jesús. Si a alguno le ayuda, puede usar Mateo 4, del 23 al 25. ¿Y qué es lo que pedimos? Esto es muy importante. La gracia de este ejercicio es que yo no sea sordo a su llamamiento. Que yo no sea sordo al llamado de Cristo. Partimos de la certeza de que Jesús a todos nos dirige a un llamado. No solamente fuimos creados, somos creados gratuitamente y amorosamente por el Padre, sino que también el Hijo nos conoce y nos ama personalmente. Y para cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida, tiene un designio, tiene un proyecto, tiene un plan. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que yo no sea sordo a ese llamamiento. Y acá de nuevo podemos aplicar esta metáfora. Se trata de que el saber que Jesús nos llama pase de acá a acá. Porque teóricamente, incluso algunos de nosotros quizá hemos dado catequesis, o hemos dado charla en un retiro y le hemos dicho a los demás, a todos nos llama Jesús. O sea que la teoría la sabemos. Pero a veces, esa teoría, esa verdad que nosotros conocemos conceptualmente, no termina de echar raíces en nuestro corazón. Entonces, que yo no sea sordo. A veces nos pasa con Jesús, como nos pasaba cuando éramos chiquitos, espero que no nos pase ahora, que nos hacíamos los sordos. Cuando nuestra mamá nos mandaba hacer un mandado, cuando nuestra mamá nos decía, a ver quién puede venir a poner la mesa, entonces todos decíamos, ah, mamá, no te escuché. Bueno, no sé, capaz ustedes no, pero yo creo que lo hice varias veces, ¿no? Nos hacemos los sordos a veces. Escuchamos lo que nos conviene. Y a veces nos puede pasar eso con el mismo Dios. Dios, sabemos que Él nos está hablando, pero nos hacemos los distraídos. Señor, que yo no sea sordo a tu llamado, a ese llamamiento. ¿Y cuál es la actitud que quiere suscitar en nosotros y que nosotros queremos pedir? No solamente escuchar, sino ser presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Presto y diligente, responder rápido, responder con prontitud, no demorarnos, no perder tiempo, no dar vueltas. A veces somos demasiado vuelteros para responder a los llamados del Señor. La palabra diligente es una palabra que nosotros la usamos poco. Tal vez cuando éramos chicos, íbamos a la escuela, nuestra maestra nos hablaba de que los congresales fueron a Tucumán en diligencia. Si no, mirá, la diligencia es un vehículo, como si fuera un carro un poco más sofisticado. Pero la palabra diligencia y ser diligentes es muy hermosa, porque la raíz de esa palabra es un verbo griego, perdón, es un verbo latino que es diligo y que significa amar. Entonces la persona diligente es la persona que ama y es la persona que por amor responde pronto. Que por amor no demora, no da vuelta, pero por amor. Y así ojalá pueda ser nuestra respuesta. ¿Cuál es la primera parte del ejercicio? Recordemos que San Ignacio vive todavía en una sociedad española que dicen algunos, en el siglo XVI todavía conservaba muy fuerte el ideal de la caballería. En cierto modo, en España la Edad Media se prolonga y se retrasa un poquito el inicio del Renacimiento. Entonces el ideal medieval de los caballeros, del caballero también que se siente llamado por Dios, el ideal de las cruzadas, es decir, emprender una batalla por Dios y para Dios, en España todavía sigue vivo. Acuérdense que también los españoles estuvieron luchando hasta el año 1492, justo el año que se descubrió América para reconquistar su territorio de la invasión de los musulmanes. Y el mismo San Ignacio era soldado. Así que todo lo que tiene que ver con batallas, con guerras, va a aparecer continuamente. De hecho él cuando funda, que en realidad le costó decir, bueno, voy a fundar algo, cuando inicia el grupo que hoy nosotros conocemos como los jesuitas, los llama directamente la Compañía de Jesús. Sería como el Ejército de Jesús. Y el superior de la Compañía de Jesús es el general, así como en otras congregaciones, pero como en un tinte todavía más vinculado con la milicia. La milicia que es una de las metáforas que también toma San Pablo para hablar de la vida cristiana. Entonces por eso las metáforas de San Ignacio tienen muchas veces que ver con guerras, con batallas, con ejércitos, con capitanes, con generales. Nosotros las podemos tomar, pero también podemos actualizarlas y ya vamos a ver cómo. Entonces dice, primer punto. El primer punto es poner delante de mí un Rey humano, elegido por designación de Dios, nuestro Señor, a quien reverencian y obedecen todos los gobernantes y todos los hombres cristianos. Es decir, un día se te presenta un gran líder, un líder prestigioso, un líder al cual ya están sirviendo y obedeciendo otros que son muy buenos y prestigiosos. Una persona que no aparece de la nada, sino que tiene experiencia. Una persona que encima, por si faltara algo, ha sido designada por Dios para esa misión. ¿Y qué nos dice ese Rey? Y el Rey, imagínate que ese te habla, habla a todos los suyos, diciendo, mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de estar contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, para que así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Entonces, la propuesta de este Rey, ¿cuál es? Vamos a tierra de infieles a conquistarlas para Dios, el ideal de las cruzadas. La tierra donde vivió Jesús, donde murió Jesús, está bajo el poder de los infieles. Vamos a reconquistarla. Y este Rey no es como David. ¿Se acuerdan que yo les dije ayer? David, en lugar de ir a la guerra, se quedó en el palacio. Este Rey pelea con sus soldados. Pasa frío, pasa hambre, pasa calor, como estamos pasando nosotros ahora. Pasa hambre, pasa sed, corre peligros. Pasa noche sin dormir, se cansa, se agota. Ese Rey se pone el ejército al hombro, asume la responsabilidad y el protagonismo en la batalla. ¿Qué podríamos nosotros usar como metáfora? A mí se me ocurren hoy dos ejemplos. Me encantaría poder utilizar alguna metáfora tomada de la vida política actual. Pero bueno, tal vez no es tan fácil encontrar líderes o referentes tan claros con estas características. Pero imagínense que viene el doctor Abel Albino, de quien seguramente hemos escuchado hablar, y nos dice, miren, yo he decidido que voy a trabajar con todas mis fuerzas aquí en Entre Ríos para erradicar la desnutrición. Tengo todo, tengo el método, el método ha comprobado su eficacia, tengo también algunas personas que me van a ayudar, tengo los recursos económicos, pero lo que me están faltando son voluntarios. Necesito personas que quieran estudiar un poco, prepararse, y que después puedan dedicar algo de su tiempo, gratuitamente y por amor, para que ningún chico de Santa Elena, para que ningún chico de Entre Ríos caiga, experimente, sufra la desnutrición. Y yo me voy a ir a vivir a Santa Elena, y yo voy a estar ahí al frente de todo, y yo voy a ir afrontando todas las dificultades. Otro ejemplo que nos puede servir, cuando yo hice un retiro, el cura que nos dio el retiro, éramos todos varones, ¿no? Así que dijo, imagínense, era 2002, teníamos el Mundial de Corea-Japón por delante, ¿no? Entonces, imagínense que viene el Marcelo Bielsa, le dice, vamos a ganar el Mundial, ¿sí? Y nos convoca a todos, después nos fue bastante mal en el Mundial, así que ese ejemplo no vamos a poner. Pero imagínense que viene otra persona, otro gran experto en educación, muy prestigioso, con una gran experiencia, y nos dice, no puede ser que en Santa Elena, la mitad de los adolescentes, no terminen la escuela secundaria en la edad que deberían hacerlo. Yo tengo un plan para evitar, para erradicar la deserción escolar, y tengo los recursos económicos para comprar el material, para establecer los centros para estos jóvenes. Pero necesito gente que libremente, por amor y gratuitamente, quiera trabajar en esto. Entonces, viene un líder, nos propone algo noble, la persona se la juega, se compromete también él. Entonces dice San Ignacio, considerar qué deben responder los buenos súbditos, a rey tan liberal y tan humano. Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, cuánto merecería ser menospreciado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. En el tiempo de San Ignacio, todavía estaba muy vigente el concepto del honor. Entonces, era una deshonra, un deshonor, si venía este rey a buscar soldados y alguien le decía que no. Lamentablemente, nuestro tiempo no se caracteriza por ese heroísmo, por esa generosidad. Entonces, tal vez para nosotros lo normal es decir que no, o decir, ¿cuánto me van a pagar? Y emprender una tarea voluntaria y por amor no es algo que nos resulte tan espontáneo y tan natural. Pero entonces, San Ignacio quiere tocar las fibras más íntimas y hasta podríamos decir, quiere tocar como el orgullo de la persona. Es decir, che, no le podés decir que no a ese rey. Serías un perverso caballero. Serías menospreciado por todo el mundo, por tanta deslealtad. Entonces, esto mismo, Ignacio luego lo aplica a Jesucristo. Dice entonces que la segunda parte es aplicar el anterior ejemplo a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos. Y en cuanto al primer punto, ¿cómo es Jesús? Si consideramos ese llamamiento del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de él a todo el universo mundo, al cual, y a cada uno en particular, llama y dice, mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre? Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Y ahí, para hacer esa parte ya del ejercicio, los invito a que puedan tomar el texto de Lucas 5. Es el llamado de Pedro. La primera vez que le dice a él, tú serás pescador de hombres. ¿Y cómo usamos la imaginación? Todos tenemos alguna imagen de Jesús que más nos gusta. Para muchos de nosotros, quizás, el rostro de Jesús misericordioso, ese rostro que transmite fuerza y paz, y dulzura a la vez. Entonces, imaginate que sos vos, el que está en el lago, ahí, limpiando las redes, y que de pronto se acerca Jesús. Tratá de imaginártelo, cómo camina Jesús, esbelto y majestuoso. Cómo es su mirada, la expresión de su rostro. Imaginate también el tono de su voz. Pero sobre todo, yo los invito acá a que traten de imaginarse el corazón de Jesús. El corazón de Jesús que tenía todo lo más noble, lo más puro, lo más santo, lo más perfecto, las virtudes del corazón de Cristo. Este Jesús que era fuerte con los poderosos, y tierno con los débiles, con los niños. Este Jesús que tenía una voluntad de acero, pero que a la vez sabía amar y perdonar al pecador. Este Jesús que amaba a su Padre, y que amaba a aquellos que no lo amaban, que tenía un corazón que amaba a los enemigos. Este Jesús que amaba y contemplaba los lirios del campo y las aves del cielo, y que en todo veía un reflejo, un destello del amor de su Padre. Este Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. es omnipotente y a la vez se hace frágil. Les invito a que dediquen en el ejercicio bastante tiempo a eso, imaginárselo a Jesús. Y sobre todo, sentirte mirado por Jesús. Si en el ejercicio el Señor les considera esa gracia solamente, experimentar que Jesús me mira a mí, a los ojos, ya es un regalo enorme. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Jesús te llama por tu nombre. Así como le dijo a Pedro, Simón, hijo de Juan, también a nosotros, nos llama por el nombre y nos conoce enteritos, de pie a cabeza. y conoce nuestra historia, conoce nuestro pasado, conoce nuestra familia, nuestro origen, conoce nuestras luces y nuestras sombras. Entonces, Jesús, ¿qué te dice a vos? ¿Qué nos dice a nosotros? Yo quiero conquistar el mundo. Jesús quiere conquistar todas las almas. y Jesús necesita que lo ayudemos, quiere necesitar que lo ayudemos. Jesús quiere llegar a otras personas, utilizando nuestra voz, nuestros ojos, nuestras manos, como instrumentos. El que quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Así como después de una batalla, los buenos reyes compartían el botín con sus soldados, así Jesús quiere compartir luego de esta vida la recompensa con todos nosotros. Jesús nos promete que si nos jugamos por Él, si nosotros le decimos que sí vamos a recibir una recompensa eterna. Como dice San Pedro en su carta, los atletas en el estadio corren por una corona que no se marchita, perdón, nosotros por una corona que no se marchitará jamás. Y por unos años de servicio aquí en la tierra, Dios nos promete una recompensa infinita en el cielo. Algunos de ustedes quizás ya están jubilados, no sé, y a veces personas que se jubilan dicen tanto trabajar durante toda mi vida para cobrar esta miseria, ¿no? Algunos dicen así por lo menos. Bueno, Jesús en el caso de Jesús es totalmente al revés. Por trabajar un poquitito te promete una recompensa infinita. absolutamente desproporcionada. Dice San Pablo en la segunda carta a los corintios, nuestra angustia que es leve y pasajera nos prepara una gloria que no tiene medida. Y lo que te promete Jesús es que en este mundo trabajando por Él, Él va a estar a tu lado en todo momento. No te deja una tarea y se va. Él te acompaña, Él te sostiene. Entonces, ustedes pueden hacer ahí el ejercicio con el texto de Lucas 11, Lucas 5, perdón. Jesús le dice a Pedro navegue en mar adentro y echa las redes. Y Pedro primero le dice, Señor, hemos estado toda la noche y no sacamos nada, pero si Tú lo dices, echaré las redes. Una respuesta hermosa que también puede ser nuestra respuesta en este ejercicio Jesús. porque también nosotros, sacerdotes, laicos, consagrados, también nosotros experimentamos el fracaso. También nosotros quizá trabajamos para Dios, trabajamos en la catequesis, trabajamos en otros grupos, en otros apostolados y a veces tenemos la misma sensación. Tuvimos toda la noche y no sacamos nada. Y cuántas veces esos fracasos nos hacen caer en el desánimo y en el abandono del apostolado. Y a veces no nos damos cuenta de que en el fondo somos privilegiados, privilegiados por el solo hecho de que Jesús nos invita a pescar con Él y para Él, aunque no saquemos ningún pescado. Somos privilegiados por el solo hecho de que Él nos da su semilla y nos dice ayudame a sembrar aunque no cosechar amos nada. Ya es un privilegio trabajar para Dios. Entonces, ¿qué le vamos a responder a Dios? En el segundo punto, que es el punto 96 del librito de los ejercicios, ni siquiera se pone a pensar o ni siquiera lo considera como una posibilidad decirle que no. San Ignacio ni se lo plantea eso. o sea, San Ignacio supone que nosotros le vamos a decir que sí a Cristo porque se supone que nosotros no somos perversos caballeros. Entonces, todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán toda su persona al trabajo. como diciendo decirle que no a Cristo es irracional. Decirle que no a Cristo que te promete una recompensa tan grande a cambio de tan poquito porque la eternidad al lado de estos años que vivamos en la tierra es infinitamente más. El que le dice que no a Cristo es un loco es un irracional. Entonces, los que tuvieran juicio y razón ofrecerán toda su persona al trabajo. El texto de Isaías 6 del 1 al 11 es bastante parecido al de Lucas 5. Son dos textos que a mí me gustan mucho porque fueron los textos que el sacerdote eligió cuando nosotros hicimos el retiro previo a la admisión a las sagradas órdenes. En el seminario tenemos siete años de formación, teníamos, y en el cuarto año era la admisión y vos tenías que hacer una carta si estabas seguro de que querías ser cura y querías seguir en el seminario y los superiores del obispo a través de los superiores te decían que sí o que no. Y era un momento muy solemne y muy sagrado porque ya a partir de ese momento es como que la iglesia reconocía que vos tenías vocación para el sacerdocio y el cura eligió justamente esos dos textos Lucas 5 e Isaías 6 del 1 al 11. ¿Y por qué es lindo Isaías? Porque por un lado Isaías está en el templo de Dios y Yahvé manifiesta su gloria. Están los serafines, los querubines cantando santo, santo, santo. Y cuando Dios manifiesta su gloria en el templo Isaías dice ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios impuros y que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Esa expresión de humildad de Isaías es hermosa. ¡Ay de mí! Yo soy un hombre de labios impuros y he visto a mi Señor. Entonces dice que Dios manda a uno de los ángeles que tomen del lugar donde se quemaba el incienso en el templo una brasa y viene el ángel y con la brasa le quema la boca a Isaías. Dios lo purifica Dios lo limpia de su pecado simbólicamente a través de esa brasa y entonces hace una pregunta Dios es muy interesante porque Dios no lo interpela directamente a Isaías sino que Dios hace una pregunta dice ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías yo me lo imagino temblando todavía Isaías se puso de pie levantó la mano y dijo aquí estoy envíame en el rito en la ordenación de los sacerdotes también en la consagración de monjitas religiosas la iglesia ha conservado ese diálogo el rector del seminario o la superior a la congregación llama por el nombre y el candidato se pone de pie y dice aquí estoy señor ¿de dónde está tomado? de este texto de Isaías aquí estoy envíame bueno Dios Jesús está diciendo hoy año 2018 el mundo es un caos el mundo va cada vez peor ¿a quién enviaré? ¿quién de nosotros se anima a ponerse de pie y decirle a Jesús desde lo profundo del corazón aquí estoy envíame eso es lo lógico dice San Ignacio pero nosotros teníamos que pedirlo porque a veces nos da miedo o a veces nos da fiaca a veces nos vence el miedo a veces nos vence la fiaca y a veces decimos bueno yo soy un buen tipo soy una buena persona yo no le hago mal a nadie yo no me meto con nadie pero pará no se trata solamente de no meterse con nadie y de no hacerle mal a nadie Jesús te llama a que vos te transformes en un apóstol por qué los jesuitas tuvieron tanta fuerza para evangelizar América y tantos lugares de Asia indudablemente que fueron forjados fueron templados como el acero en los ejercicios espirituales donde San Ignacio a través de estos ejercicios lograba suscitar en ellos respuestas de generosidad entonces Jesús te dice navega mar adentro y echa las redes y Jesús pregunta a quien enviaré hay que hacer algo por Santa Elena a quien enviaré que le vamos a decir al Señor que le vamos a responder y el tercer punto dice Ignacio los que quieren aspirar a más y señalarse en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal no solamente ofrecerán su persona al trabajo sino que obrando incluso contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano harán oblaciones de mayor valor y mayor importancia diciendo eterno Señor de todas las cosas yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada con tal de que sea para vuestro mayor servicio y alabanza imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza así actual como espiritual si vuestra santísima majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado aguarda con esta oración eh porque el Señor nos escucha cuando la rezamos nadie está obligado a rezarla porque San Ignacio dice bueno los que tienen juicio y razón entregan toda su persona pero guarda si nosotros le rezamos esta oración al Señor elegimos hacerla porque el Señor toma en serio nuestras palabras muchas veces me pasó a mí dando ejercicios espirituales que un par de meses después algunas personas me hacían como reclamos me decían padre yo hice los ejercicios y después que hice los ejercicios me pasó esto me pasó esto otro me pasó esto otro y el Señor escucha nuestras plegarias y nuestras entregas y si vos le entregás tu vida y le decís esto que dice Ignacio yo deseo imitarte en toda clase de injurias y en todo menosprecio y en toda pobreza puede ser que el Señor lo determine así de todas maneras no tengan miedo hasta el segundo punto los invito a que todos lleguemos y con corazón generoso pero el que se anima ya sea ahora o después que hagamos el segundo ejercicio de hoy a rezar esta oración déjese conducir por el Espíritu Santo para terminar entonces vamos a tener hasta las 10 y 5 para hacer el ejercicio algunos de ustedes o todos quizá conocen la oración que aparece en otro lugar de los ejercicios no vamos a hacer nosotros justamente ese tomad Señor y recibid la oblación de sí mismo tomad Señor y recibid toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer vos me lo diste a vos Señor lo torno todo es vuestro disponé a tu santa voluntad dame tu amor y gracia y ellos me bastan esa es la oración de sí mismo tan clásica tan conocida de San Ignacio que decirle a Dios bueno yo te entrego todo dame tu amor y tu gracia que eso me basta una forma muy hermosa un poco lo que decíamos hacer cuando hablábamos en la canción ¿no? estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir ojalá que nos dejemos mirar por Jesús nos dejemos llamar por Él pidamos Señor que yo no sea sordo y que me transforme en un apóstol cada uno sabe cómo dónde cuándo porque los llamados son personales pero si todos nosotros haciendo este pequeño ejercicio con madurez con profundidad nos animamos a responderle con corazón más generoso a Jesús estemos seguros que Él nos mostrará el camino para llevarlo luego a la práctica gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 Gracias.